En medio de la búsqueda de un nuevo empleo, Charon Triana, una enfermera de profesión, ingresó a una de las plataformas virtuales de ofertas de empleos, donde prontamente el supuesto equipo de una reconocida EPS se contactó con ella e iniciaron un proceso común y corriente de contratación. Me dicen que tengo que enviar una plata para un certificado, que eran de 700 mil pesos, les cuento que en este momento no cuento con esa plata, y ellos me dicen que me van a brindar el 75% de descuento y que envíe el otro. Pues yo confiada, envié el otro dinero. Después de pagar casi 200 mil pesos para poder ingresar a la supuesta empresa, el sujeto le vuelve a solicitar más dinero. Me dijeron que tenía que enviar más plata para un traje de COVID, para una entrevista y para unas demás cosas, y ahí es cuando yo me contacto como tal con Sura, y Sura me dice que eso es una estafa. Al hacerle el reclamo al hombre que supuestamente le estaba contratando, este se enojó con ella. Comienza a decir que no, no, que eso es mentira, que no le falta el respeto, y me cuelga. Y ahí es cuando me bloquea todas las redes sociales. Charon hace un llamado a las autoridades a vigilar este tipo de plataformas, ya que como ella, pueden ser muchas otras personas que en su desespero por encontrar trabajo acceden a este tipo de estafas. Me burlan mucho de la gente que en este momento se encuentran sin trabajo, además que ellos me dijeron que buscaban gente con o sin experiencia. Recuerde que en ningún lugar de trabajo le puede exigir el cobro de ningún proceso de contratación. Si usted conoce un caso de estos, puede denunciarlo al Ministerio de Trabajo y ante la página de solicitud del empleo. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!